Hola a todos, bienvenidos. Hoy haremos este centro de mesa con tulipanes, guerberas y rosas amarillas. Estoy poniendo la primera fila que es de tulipanes y todas van a ir del mismo tamaño. Ahora rellenaré espacios vacíos con follaje verde. A continuación pondré una fila de rosas amarillas, siempre dejando un pequeño espacio entre ellas. Pondré ahora lo que es el follaje verde para rellenar todos los espacios vacíos. Por último pondré la fila de guerberas amarillas, todas estas van también del mismo tamaño. Después de haber trabajado de este lado y he puesto todas las flores deseadas, le he dado la vuelta y ahora voy a trabajar de la misma manera en el otro lado. Igual la primera fila es de tulipanes, rellenaremos espacios vacíos con follaje verde. Ahora es el turno de las rosas amarillas. Rellenaré espacios vacíos con follaje verde. Y por último pondremos las guerberas. De esa manera quedaría ya nuestro arreglo floral terminado. Espero que les guste esta idea. Déjenme saber en los comentarios qué es lo que piensan acerca de este nuevo arreglo. Así que gracias por acompañarme hasta acá, hasta el final. Saludos y bendiciones para todos. Los espero en un próximo vídeo. Bye bye.